Ay cuántas veces me han sacado del tenamba Me había emborracho con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte o treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me... Caí de la nube en que andaba Como veinte mil metros de altura Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los ambos, sí señores Toma cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Me... Me... Te pedí veinte o treinta o cinco mil canciones Me cantaron, me caí de la nube Te pedí veinte o treinta o cinco mil canciones Y me caí de la nube en que andaba Como veinte mil metros de altura Me revolqué y te canté de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Que los mariachis son los ambos, sí señores Sí señor Te daban cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Y las canciones te recuerdan tus amores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.